Ahora comprendo por qué estabas rara Era porque alguien más tu vida ilusionaba Y yo que creía que la culpa era mía Todo te lo entregué, mi amor, y sin medidas Que me dejas vacío, me tiras al olvido Pero te voy a olvidar Porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar, esto ya ha acabado Porque mientras sufro tú con alguien más Si puedes ser feliz Pero te voy a olvidar Cueste lo que cueste, tengo que arrancarte de una vez de mi alma Porque ya no es justo que viva pensando que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando que aún piensas en mí Y por eso te voy a olvidar Porque estoy seguro Que ya nunca volverás Que ya nunca volverás Que ya nunca volverás Que ya nunca volverás Que ya nunca volverás